¡Hola a todos mis Vanisitos hermosos! Soy Vanilla y aquí estamos en un nuevo vídeo en el fantástico universo de Toca Life World. Hoy chicos les voy a estar hablando sobre algo que sé que les interesa muchísimo y se trata sobre el mod. Así que necesito que me presten mucha atención a este vídeo porque la verdad es muy muy importante y además porque abarca a todos los juegos. Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es un mod? Un mod es un archivo modificado. En este caso para que las cosas que son de paga sean de manera gratuita. Hay muchas muchas aplicaciones que tienen esos mod. Esas aplicaciones externas normalmente yo siempre digo que no se tienen que utilizar. ¿Por qué? Porque estas aplicaciones suelen tener muchos y diferentes tipos de virus. Estos virus pueden sobrecalentar el dispositivo, hacer que la batería baje muy muy rápido, puede hacer que se cuelgue el dispositivo en algunos momentos o que abra publicidades. Hay muchos tipos de virus y formas en las que funcionan. El problema es que muchos chicos se emocionaron con el tema de tener los mod y obvio las empresas, la empresa de Toca Life World, la empresa Toca Boca. ¿Qué pasó? Entró en una crisis. ¿Esto qué significa? Que como los chicos estaban usando el juego gratis, la empresa dejó la empresa dejó de recibir dinero por los paquetes que ellos estaban vendiendo. Entonces no tenían dinero para seguir sacando nuevas actualizaciones. Por eso fue la época en la que solamente Toca Life World promocionó paquetes y por eso hubo actualizaciones que no salieron. Fue ese mismo momento donde yo les pedí que por favor no se usaran más mod porque iba a ser perjudicial para todos. No solo para la empresa, sino para los chicos porque obviamente iban a tomar algunas medidas. Y bueno, la cuestión es que sí, se tomaron medidas, medidas bastante grandes como ya las vienen tomando otras empresas como por ejemplo Miga, Avatar, Aja. Todos esos ya tienen una alerta, ya se pusieron en una alerta muy muy importante. De esta manera no se pueden estar haciendo hasta el día de hoy ningún tipo de mod que no posea virus. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto por ahora? Bueno, vamos a seguir. Vamos despacito. Porque la parte que les interesa viene más adelante. Bueno, resulta que todas las empresas necesitan trabajar, obvio. Una empresa como cualquier negocio, uno necesita trabajar para poder tener ingreso de dinero. En este caso son ideas. Toca boca lo que necesita es dinero para fabricar ideas, para tener ese dinero, para hacer las actualizaciones. Y obvio para pagarle a todos los empleados, ¿no? Eso es más que obvio. Pero más que nada es para crear una actualización. Si no tienen el dinero, no pueden crear actualizaciones. Y eso hizo que muchas de las ideas que ellos tenían quedaran ahí archivadas, sin salir, porque no tuvieron el dinero. Es así de sencillo. Y por eso quizás las últimas actualizaciones no fueron lo que uno más deseaba. Porque en vez de estar ganando, toca Life War, lo que hizo fue estar perdiendo. Y esta pérdida los perjudicó a todos. La verdad, los perjudicó realmente a todos. Por completo. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Lo que hizo a continuación, toca Life War, es lo mismo que hicieron muchas otras empresas, como dije anteriormente. Es crear un archivo de bloqueo. ¿Qué significa esto de archivo de bloqueo? Significa que si uno quiere poder desbloquear todo, va a instalar un virus. O sea, si yo quiero hacer, de alguna manera, tener todo el mundo gratis, con todos los muebles, con todas las ropas, con todos los personajes. Va a instalar un virus en mi dispositivo. Entonces, no se está pudiendo crear esto. Lo que todos desean, que es el mod. Porque, al menos yo creo, nadie quiere tener un virus, y menos por culpa de un mod. O sea, creo que sería un poco injusto, un poco medio tontis, querer tener un juego todo gratis, pero tener un virus instalado en su celular o en su tablet. Para mí, me parece que no da eso. Así que, por ese motivo. Yo les digo, o sea, ustedes me van a decir, bueno, lo podemos conseguir de otras aplicaciones. Sí, obvio, lo pueden encontrar en otras aplicaciones, posiblemente. Como ya saben, esas aplicaciones poseen virus. Yo se lo he dicho en varias ocasiones. Si ustedes instalan el mod por esas aplicaciones, yo no puedo ayudarlos. O sea, muchos chicos me dicen, van y estoy teniendo este problema con el mod que me bajé de tal y tal y tal. Y yo sobre eso, chicos, no ayudo. Yo ayudaba con respecto al mod que yo hacía. Ya ahora, con mod que no hice yo, no puedo ayudar en nada. En nada. Esto es una alerta importante. O sea, si se les termina rompiendo el celular, o se le terminan hackeando, o se lo terminan destruyendo de algún motivo por utilizar esas aplicaciones, cada uno sabe lo que hace. ¿Sí? Mi recomendación, la más sana, la única importante acá, la única decente, es que no se estén utilizando los mods de esas aplicaciones. ¿Por qué no se pueden crear mods? Sin virus no se pueden crear mods. Actualmente, chicos, no hay ningún juego, como digo, ni Toca Life World, ni Aja World, ni Mega World, ni Avatar World, ni ningún otro world, que permita crear el mod sin activar un virus. Habíamos dicho que íbamos a subir un mod en el canal de Banossi, y les debo decir que no se va a hacer. Tristemente, no lo vamos a poder hacer, porque no hay forma de hacerlo sin virus. Así que espero que entiendan este video. No creo que esto lo solucionen. No creo. Creo que esto es algo que en realidad tendrían que haber hecho hace mucho, mucho tiempo la empresa de Toca Life World, para evitar que pasaran estas cosas. Y yo creo que a partir de ahora, conseguir un mod que funcione y sin virus, va a ser realmente una misión imposible. Realmente, realmente, realmente. Por mi parte, he hecho lo que pude, y espero que aún así puedan disfrutar de todos los juegos de la manera más sana y más tranquila. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan entendido bien el video. Los quiero mucho, y nos vemos en un ratito. ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.